Y con más fuerza que nunca Super Dimensión 48 Para dejar escapar el encanto De tus ojos Fuimos un par de locos Por dejarnos tirar a matar Vamos a encontrar Otra playa que tenga palmeras Moviéndose el viento No vamos a lograr Un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé Viva noche, viva noche La luna nos unió Y tú y yo Sufimos volar Las mil y una noches que pasé Viva noche, viva noche La luna nos unió Y tú y yo Sufimos llorar Por dejar asomarse A los celos de tu espejo Tu mirada vacía Tu costumbre de huir No hay que amar Siempre a medias Siempre loca, siempre a destiempo Tenía que acabar Con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé Viva noche, viva noche La luna nos unió Y tú y yo Sufimos volar Sufimos volar Las mil y una noches que pasé Viva noche, viva noche La luna nos unió Y tú y yo Sufimos llorar Las mil y una noches que pasé Viva noche, viva noche Contigo La luna nos unió Y tú y yo Sufimos volar Las mil y una noches que pasé Viva noche, viva noche La luna nos unió Y tú y yo Sufimos llorar Viva noche, viva noche Viva noche, viva noche Gracias.